Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Paraná, en el mes del periodismo, la Facultad de Ciencias de la Educación realizó un taller de crónicas periodísticas. Este taller fue llevado adelante por dos editores de la revista Amfibia, una reconocida revista creada en el año 2012 por la Universidad Nacional de San Martín. Es una actividad muy interesante que tiene como objetivo fortalecer nuestra formación como periodistas. La propuesta es compartir contenidos que nosotros hemos realizado, que los estudiantes han realizado y ver cómo lo podemos mejorar, de qué manera podemos pensar otro tipo de lenguajes. Comenzó ya hace dos semanas con un ciclo con motivo de la Semana del periodista, que tenía como objetivo repensar el periodismo. Lo que vine a hacer hoy es contar un poco las distintas narrativas que hay hoy, audiovisuales, visuales, fotografías, ilustraciones, audio, cuadros, cómo hablar en emoji o cómo hablar en gif. Cómo todos esos tipos de elementos podemos usarlos para contar una historia. Me parece que hoy la narración de historias va hacia lo audiovisual. Todos estos elementos se van a complementar con la palabra, que digamos es una herramienta que no se va a reemplazar y que va a seguir siendo muy útil, pero que todos estos componentes van a estar muy presentes todo el tiempo a la hora de contar historias. Y en las ciudades de Hualeguaychú y Oro Verde se desarrolló el taller de curricularización de la extensión, la universidad y el compromiso social. Esto fue en el marco de la convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre Fortalecimiento de la Extensión. Estamos aquí en Oro Verde, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la primera de dos actividades que se van a realizar referidas a extensión universitaria. Forma parte de un compromiso asumido en el programa de fortalecimiento de la función de extensión de SPU que obtuviera la universidad. Nos interesa mucho escuchar el desarrollo de Sechi cuando habla del compromiso social, así como la experiencia de Nieto en el tema de vinculación con organizaciones sociales. Y les contamos ahora que la Secretaría de Políticas Universitarias realizó la apertura de la cuarta convocatoria del programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad. Este programa busca financiar proyectos de vinculación entre el sistema universitario y el sector de la economía social y solidaria. Este año es la cuarta convocatoria del programa de Cooperativismo y Economía Social en la universidad. Cada año hemos venido convocando a las universidades nacionales, provinciales y a las privadas que se pueden asociar con universidades nacionales y financiamos proyectos de investigación aplicada. Este año tenemos tres líneas de financiamiento. La primera pretende incorporar especialistas de las más variadas áreas de la universidad, investigadores, docentes, incluso equipos que puedan estar conformados por alumnos. Recursos humanos especializados de la universidad, junto con federaciones, confederaciones, elaboren un proyecto dirigido a resolver un problema que ellas mismas hayan identificado y definido en conjunto. La segunda línea de financiamiento, la línea 2 que le llamamos, es una línea que ha sido la característica del programa, que es la clásica de investigación aplicada, que está dirigida a resolver problemas de entidades concretas. Y la tercera línea es una línea muy particular, dirigida a apoyar la enseñanza del cooperativismo y el mutualismo en el sistema educativo. Y ahora nos trasladamos a Oro Verde, donde en la Facultad de Ciencias Agropecuarias se encuentra abierta hasta el 7 de julio la inscripción para la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Riego. La misma comenzaría en el mes de septiembre, es una carrera de pregado de dos años y medio de duración, con una salida laboral que estará destinado no solamente a organismos públicos, sino que tiene una gran inserción en la actividad privada. El perfil del técnico en gestión de sistemas de riego está orientado a llevar adelante tareas de topografía, relevamiento de características de suelo, análisis y determinación de la aptitud del agua para riego, mantenimiento, control y seguimiento de sistemas electromecánicos y electrónicos, y finalmente hacer una transferencia del conocimiento de manera de transformarse en un puente o en un intermediario entre los productores y los profesionales del área de la agronomía, de la hidrología y de la hidráulica. Y les queríamos recordar que se encuentra abierta también la inscripción a la maestría en trabajo social, esta maestría que se dicta en la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná. Las inscripciones son hasta el día 30 de junio y se trata de la séptima cohorte de esta maestría de excelencia, destinada a graduados de trabajo social, sociología, antropología, medicina, economía o derecho. En los datos para poderse inscribir están en pantalla y les recordamos nuevamente es hasta el 30 de junio. Con esto concluimos el programa del día de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas.